la cámara y así pidiendo dinero y la gente tonda que le dona dinero en internet en youtube porque la mera verdad ese personaje es flojo y no quiere trabajar debería trabajar para sacar su dinerito pero él no sabe lo que es trabajo dice que es alérgico al trabajo y otra cosa están diciendo que el muerde almohadas es un puerco que no se baña señores se me hace cae de tener hasta piojos ahí y eso lo dijo de buena fuente lo dijo Vicky Pierce que el muerde almohadas es un puerco que es cochino que barbaridad así están las cosas señores y por otro lado muerde almohadas ya supuestamente vienen a contar chiste de la putería no porque porque él es putón no es plutón sino que es putón no y ya sabe cómo se manejan estos parásitos de muerde almohadas y su clan andrade no donde también estaba este donde está el mundo de Liz todavía sigue fiel fiel soldada a muerde almohadas es el mundo de Liz que ya viene vídeos para ti mundo de Liz que eres una sinvergüenza que te gusta andar siendo jugarretas a tus mejores amigas que fue tu amiga Leti Block señores ella fue su amiga del mundo de Lizín de Lizina la muchacha que le pusieron la chirpia acapulqueña no así le pusieron a esa personaje malvada malévola que hizo cosas muy malas a su ex amiga Leti Block señores así es señores y por otro lado Candelandia también dijo que ya se retiró y por cierto muerde almohadas le tiró fregadazos a esta Candelandia donde le dijo de muchas cosas señores así lo en su vídeo que sacó en la Roxana que se interpreta él a sí mismo ese sinvergüenza señores así es y también le tiró putazos a todos señores a todos le tiró fregadazo en ese videíto pedorro que él hizo hace unos días pero como siempre habemos personas que le vamos a decir sus verdades así que vienen más videítos muy chingones para el muerde almohadas el que este se la pasa pidiendo dinero y la Vicky dice que tiene un puestecito el muerde almohadas que ahí anda está sacando muchas cosas la Vicky donde dijo que muerde almohadas ahí está su puestecito yo pienso que debe ser un puestecito de chicharrón o de carrito sandwichero como la señora Laura en América ¿no? y ya pasa el desgraciado ¿no? Laura la que regala carrito sandwichero a la gente ¿no? para ayudarlos pero el muerde almohadas se está burlando de la gente que no tiene dinero si cual si él está peor también señores él está peor él no tiene ni voz ni voto para burlarse de la gente que no tiene dinero porque él de plano pasan hasta gallinas detrás de él dice que pasa gallinas guajolotes pichones y sepa la madre que más pasan detrás de él porque dice que viven en el campo y ese Víctor a ver si ya se ponen los pandaloncitos y que lo ponga a trabajar a ese hijo de la chingada porque la manta de huevón así de fácil porque no quiere trabajar señores él nada más está buscando quien los mandenga y está pidiendo donaciones y ahora resulta que está pidiendo un carrito después va a pedir una computadora una casita después no quiere también que le mandemos una máquina para que se haga su helado sorpresa ¿no? ya nada más esto faltaba ¿no? nada más esto faltaba pero así están las cosas señores pues muerde almohadas es el mismo personaje de antes no ha cambiado nunca cambió sigue haciendo y por cierto también tiene muchas cuentas señores sabemos sus cuentas que anda comentando tirándole fregadazos a todos así es señores anda con sus cuentas falsas así es muerde almohadas se maneja y también le metió un strike a la pitoniza a ver muerde almohadas a mí me metes un strike y te meto un strike a ti manto mis troles para que también te vayan y te hagan lo mismo ojo por ojo porque si te gusta hacer las jugarretas así conmigo no vas a jugar yo también te voy a meter strike si es que quieres jugar chueco y todas las cosas de esto que están sucediendo señores son todo este muerde almohadas es una persona mala una persona con mentalidad perversa es una persona falsa que también dice que estaba tratando de hacer brujerías con coca cola por favor otro farsante también las cosas que él está diciendo que está haciendo brujerías por favor mordalmohadas si no sabes qué decir mejor lárgate de youtube yo te recomiendo que te largues de youtube que te retires que te largues y que te vayas con todas tus jotadas porque la mera verdad no subes ni en el youtube tú me andas criticando que no subo que no sé qué tú estás peor porque tienes tiempo y aparte ni con los suscriptores comprados los bots los mandados mentados bots que lo descubrieron un troll también lo descubrió los bots de Germán que fue el troll que lo descubrió los bots y así mordalmohadas te compraron los suscriptores sabemos quién te lo compró es una mujer que te lo compró sabemos que te compraron suscriptores sabemos que hay esas compañías donde tú lo compraste así te manejas solamente para decir que tienes suscriptores pero no tienes y además tus videos están aburridísimos tus videos si me dicen a mí cuál video me gusta más si de la pitoniza o su video de muerdalmohada sin duda los videos de la pitoniza están más desmadrosos están más este más chistoso la gente le gusta más por los show que hace porque ese si tiene talento y él no anda a presumimiento que tengo talento que me envidian por mi brillo te envidian envidian quise decir por tu brillo por lo mugroso que andas que no te bañas que estás sude y sude ni te bañas mugroso asqueroso y luego estás usando el vestido de la famosa Vicky no te da vergüenza que andas criticando a la gente cuando tú estás usando sus cosas de ellos por favor ni dignidad tienes la verdad eres un farsante eres una porquería eres una escoria para la sociedad la mera verdad tú no sirves para hacer videos no sirves para estar haciendo llamando la atención tus videos están súper aburridísimos están culeros tus videos la neta no sé qué haces en esta plataforma porque la mera verdad tus videos están culeros cabrón fíjate reacciona ubícate ya fíjate que no estás para hacer videos en youtube lárgate mejor de youtube ya retírate cierra tu canal garra tus tus cositas y lárgate porque la mera verdad no sirves para hacer videos tus videos están aburridísimos cómo quieres que yo te lo diga tus videos están malísimos aburridísimos un contenido que ni tampoco le pones edición pero farántula mexicana el sinvergüenza parásito tranza ladrón sinvergüenza farsante el que se clavó la monetización del canal que le iba a donar a kevin pues nunca llegó la donación pues ese farsante te defiende a ti porque tú autoblog sam y farántula mexicana son la misma porquería los dos los tres son una escoria para la sociedad y también fátima el mundo de fátima la que vive en oregón la que vive por allá en good burn pues esa sinvergüenza que vive por molala ahí cerca de good burn no hay molala por ahí vive la fatimicha que es una musulmana farsante que es una musulmana que insinúa el odio que ahora este anda diciendo que hermanita de la buena calidad por favor fátima tú eres una sinvergüenza parásita lacra también este si ese velito debes de quitártelo o no porque la mera verdad lo llevas nada más de de lujo o de costumbre porque tú no ejerces tu fe tú eres una farsante también y así señores muerde almohadas deja de estar haciendo tus sugarretas porque te vamos a hacer más videos ya saben que aquí el king of kings of trolling viene a decir verdades sin arrodillarse ante nadie no me arrodillo ante nadie no me pueden comprar yo soy yo soy una persona incorruptible que no me soy corrupto yo no soy corrupto ni tampoco me pueden comprar porque no necesito dinero porque por eso tengo mis manos para poder trabajar porque yo si trabajo desgraciado y este muerde almohadas no trabaja y se anda burlando de los trabajos de la gente que si trabaja no como el que está sentadote en la silla pidiendo dinero y ahora dice que quiere carro porque el pobrecito no quiere caminar para ir a la tiendita de la esquina con el señor de la tienda con ir ahí en la tiendita ir a comprarse sus coca colita y otras chucherías y más y luego deja de eso tiene tanto tiempo para poder hacer ejercicio pero no va el muy mendado gordroso lo voy a poner el gordroso el barney lo vamos a poner el barney el dinosaurio este morado así lo vamos a poner a ese sinvergüenza el que se cree que sabe hacer videos así que por favor mora de almohada reacciona retírate no tienes talento te lo estoy diciendo ahora retírate ya retírate ubícate no tienes talento no tienes nada de gracia no tienes nada o sea ya retírate y Janet tú no necesitas de mora de almohadas tú vives en Estados Unidos ¿qué vas a necesitar de ese sinvergüenza pelado mentiroso lacra lucrador el roba pelucas tú no lo necesitas ¿qué andas? tú rogándole a ese sinvergüenza tú estás en Estados Unidos tú puedes conseguir lo que tú quieras en Estados Unidos tú lo único que tienes que hacer es trabajar es más muerte de almohada se burló de ti que cuando te enfermaste de esa enfermedad que que ha causado tanta muerte en Estados Unidos se burló de ti se burló en forma sarcástico o no sarcástico se burló de ti y de tu esposo así de fácil te lo digo se burló de ti y también Hortensia tú chavarruca ubícate ya ubícate ya porque ya no eres una niña pues muerda almohadas regaló tu tablet el que tú lo regalaste con todo corazón él lo vendió así de fácil lo vendió le valió cuerno que tú lo hayas dado con todo el corazón lo hayas regalado y ¿sabe qué hizo? lo vendió así de fácil el regalito que tú le diste lo vendió porque anda necesitado porque no trabaja el desgraciado no, no trabaja y ya vienen más videos señores ya saben que aquí yo le digo sus verdades muerda almohadas eres un hijo de la chingada Antuno ya retírate de YouTube porque la neta tú eres un hijo de la chingada que no sirves para hacer videos y también César el poseído los dos son la misma los dos son la misma porquería también Autobloxam Noti Rancho y Fátima farsantes ustedes cuatro igualitos la misma porquería por eso se junta dime con quién te juntas y yo te diré que son los cuatro o los cinco o los seis o los siete es una porquería así es muerda almohadas chicas a tu madre perro yo soy el mero mero el rey del troleo yo digo verdades aunque les duela así es nos vemos en un próximo video vienen más videos para muerda almohadas ya saben aquí no me arrodillo ante nadie